Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios A tus pies vengo a rendirme Y a clamarte por mi país Por el alma de los que te ignoran Y no aman a tu Hijo Jesús Por el alma de los que te ignoran Y no aman a tu Hijo Jesús Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Hoy quiero y recita cantarte Y amarte como me amas tú Y decirte que quiero imitarte Y de tu mano seguir a Jesús Y decirte que quiero imitarte Y de tu mano seguir a Jesús Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Eres la madre más bella Luz fecunda de amor Refugio de los pecadores Escudo de salvación Refugio de los pecadores Escudo de salvación Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen y Reina Santa María Y que viva la Virgen del Carmen Madre de Dios Madre de Dios